ahora vamos a decorar nuestras galletas las vamos a decorar con glacé para decorar las galletas con glacé tienen que preocuparse y ver bien en el vídeo cómo se realiza el glacé fluido el glacé fluido es el que va dentro de cada galleta tiene una consistencia con la cual queda el glacé parejo así que pongan ojo cuando estén viendo el vídeo qué consistencia tiene que tener el glacé fluido hacer un glacé para decorar nuestras galletas pueden decorar galletas pueden decorar cupcakes esto para decorar galletas quiero que necesitamos polvo de merengue yo uso polvo merengue porque no se debe consumir huevos crudos por lo tanto no se debe consumir claras crudas el polvo de merengue tú lo encuentras hasta en los supermercados esto es lo que venden en las casas de repostería vamos a necesitar agua ah el polvo de merengue y azúcar flora o azúcar en el pan fabri que también se llama pasada muy bien por un cerazo por un colador por favor pasenla bien porque si no los pedacitos de azúcar le van a quedar entre medio cuando ustedes estén decorando decorando y nos fuimos y la consistencia para hacer los bordes de una galleta para decorarla me voy a agregar un secreto un cuarto de cucharadita de glucosa la glucosa es para que le de elasticidad cuando nosotros estemos haciendo los bordes cuando está con esta consistencia vamos a empezar a decorar vamos a empezar a decorar tres potes nuestro glase lo vamos a teñir de los colores como básicos que son de navidad que es el rojo, el verde y el blanco como uno vamos a dejar solamente blanco hacer este lo voy a guardar donde? en una bolsita esto nos va a servir de manga para decorar nuestras galletas para hacer las galletas necesitamos dos tipos de glacé un glacé que es para hacer los bordes y otro glacé que es para el centro es un glacé el que va al centro se llama glacé fluido y ese glacé fluido como se hace ustedes tienen el glacé aquí y le van a ir agregando de a poquito agua no limón ni otra cosa, agua hasta cuándo? aquí es donde está la parte esencial para que les resulte bien cuándo está el punto exacto del glacé? cuándo? lo más difícil es lograr el punto exacto del glacé fluido cuándo está listo? cuándo ustedes sacan una cucharada y la vuelcan sobre el glacé y cuentan uno, dos, tres, cuatro, cinco y se desaparece ahí es cuando está listo el glacé sacan una cucharada, la vuelcan sobre el glacé y cuentan uno, dos, tres, cuatro y cinco y ya está acá ese glacé blanco lo van a poner en otra bolsita lo mismo van a hacer con los otros colores a esto le vamos a cortar la puntita no necesitan tener ni boquillas, ni manga, ni nada con esto es mucho mejor porque lo que se usa es frutito así que le cortan la puntita con esto vamos a hacer los bordes ahora vamos a decorar nuestras galletas lo primero que vamos a hacer vamos a hacer los bordes ¿con qué? con el glacé normal no el fluido, no el que le echamos agua vamos a poner el glacé normal para decorar esta galleta este va bordeando la galleta y la punta no toca la galleta va solo la galleta así como ven estos bordes son para sujetar el glacé fluido ahí está ahora voy a rellenarlo con glacé fluido tener cerca un pincel con una taza con agua y un algo para secar el pincel secan el pincel que esté húmedo el pincel salmente y con el pincel van a llegar a los bordes ahora voy a poner el rojo y ahora vamos a copiarlo suavemente para que se pareje bien suavemente si te ha quedado algo sin glacé tomas tu pincel lo secas un poquito y logras que llegue a todas las partes lo limpias lo secas lo secas ahí está cuando lo tengas así lo vamos a decorar así lo vamos a decorar así como está esta galleta la vas a dejar secar un día completo la vas a dejar secar un día completo en un lugar que se pueda secar tranquilo que nadie lo vaya a tocar que pasa esto tú a veces lo ves que está como seco por encima pero lo tocas y te queda todo mal porque abajo está húmedo todavía entonces así como está tratando de que no se toque lo dejas secar mínimo un día así mismo vas a ir decorando por ejemplo este y ya lo tengo terminado de esa forma vas decorando estas figuritas y no d o Gracias por ver el video. 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 ¡Chau!